En la colonia Plan de Renacer Marcovia fue capturado Onis Ariel Reyes por el delito de tráfico ilícito de drogas. Él dice que era para consumo y acepta que este vicio no deja nada bueno. ¿La policía o la DPI? La DPI, sí. ¿Estaba con alguien más usted en ese momento? Sí, pero los demás no los agarraron solo a mí. ¿Y cuánto le encontraron a usted? Cinco gramos. Sí, consumo. La droga no es nada bueno, sí, no es así, porque cualquier rato uno va, si anda en algo malo va a caer siempre, sí. ¿Y hace cuánto la consumen? De 16 años. Cabe mencionar que al imputado cuando lo capturaron se encontraba en la calle. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.